Buenas noches, Fabián. A ver, ¿qué es lo que me diga? ¿Qué tal es lo que me diga? Bueno, muchísimas gracias. Ha estado todo muy bien organizado. Los niños se han divertido bastante y estamos muy agradecidos. De igual manera, toda la producción logística del evento nos ha gustado. Muy aportado al tema de la reunión temática de plantas de los zombies. Y creo que los niños se han divertido bastante bien. Muy bien, esto es todo, muchas gracias.